Música Venimos hoy muy contentos, la verdad, muy contentos de ver unas instalaciones en un estado óptimo de mantenimiento, en un estado óptimo de equipamiento. La verdad es que muy contentos, se ve una mano de una administración que está trabajando, que va para adelante a pocos meses, es la realidad de haber tomado el cargo. Música No había yo venido, no había yo venido a San Martín, al CRI, no había tenido la oportunidad, y sin embargo me voy muy satisfecho, muy satisfecho del trabajo que se está haciendo y sobre todo, sobre todo muy muy contento del trabajo que en conjunto con la administración de Norma Layón vamos a poder hacer con la Fundación Teletón que está aquí en Puebla para poder beneficiar a más poblanos, en este caso a más gente de San Martín. Es parte fundamental de la filosofía de la Fundación Teletón, allá donde estemos, sumar y multiplicar esfuerzos. La verdad nos compromete mucho y a eso estamos, iniciando ya próximamente trabajos de manera conjunta aquí en San Martín. Música